bienvenidos a jenkins soy yo burger challenge comedor profesional youtuber y experto en hamburguesas preparo muchas hamburguesas para varios restaurantes en toda españa cada mes y ahora ha llegado el turno de prepararla en jenkins como tiene una motivación solidaria y es algo un poquito más especial he querido ir un poco más allá y hacer una hamburguesa que tenía en mente hace mucho tiempo que viva el queso para crear esta hamburguesa me he inspirado en uno de los creadores de hamburguesas que más admiro en el mundo su nombre es marcos brito es de brasil y es el propietario de una hamburguesería que se llama all in burger el ingrediente clave de la marcos brito es un aro de cebolla grande que va envuelto con tiras de bacon y frito así se construye un aro de bacon donde vamos a echar una salsa de cheddar que va a chorrear por encima de la carne y la remataremos con unos taquitos de bacon crujiente para el invento vamos a utilizar la carne de angus que habitualmente utiliza jenkins su pan brioche y la salsa burger el 10% de lo recaudado por esta hamburguesa más otro 10% que añade jenkins irá destinado a la asociación latiendo juntos una asociación que se preocupa en cuidar a enfermos de cardiopatías especialmente niños la marcos brito está disponible en jenkins hasta el 30 de noviembre espero que vengas a probarla y por supuesto que se lo enseñes a todos en tus historias de instagram porque no vas a poder resistirlo